Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. 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 Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo. Le dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne. Quedaré para que el mundo viva. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo, le preguntó, ¿Crees en el hijo del hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Jesús es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera. Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? ¿Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¡Gracias! 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 Tú eres mi vida, hermoso Jesús, la luz infinita, Amorita, que alumbra mi cruz, tú eres mi esperanza, tú eres la verdad. Tú eres el camino de la libertad, tú eres agua viva, hermoso Jesús. Tus sanas heridas, tú siembras amor, tu gloria es mi gloria. Tu paz es mi paz, bendito es el nombre del Rey Celestial. Gracias Señor porque tú eres la luz infinita que alumbra mi camino. Gracias Jesús. Tú eres mi vida, hermoso Jesús. Jesús, la luz infinita que alumbra mi cruz. Tú eres mi esperanza, tú eres la verdad. Eres el camino de la libertad. Tú eres agua viva, hermoso Jesús. Tus sanas heridas, tú siembras amor. Tu gloria es mi gloria. Tu paz es mi paz. Bendito es el nombre del Rey Celestial. Bendito tú, el Rey Celestial. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Felipe buscó a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. No te apedreamos por ninguna de ellas. 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 El Espíritu Santo Él explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre, sino por mí. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? ¿Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí. ¡Suscríbete al Padre, que está en mí! 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 Gracias por ver el video.